El Complejo Industrial Tiuna es un proyecto que nace de la Revolución Bolivariana de Venezuela, un proyecto impulsado e incentivado desde la premisa del Comandante Supremo, Hugo Chávez. Tenemos la mano obrera encabezando la producción y demostrando que somos un país productivo 100%, un país trabajador, un país que siempre está a la vanguardia para dejar nuestro nombre lo más en alto. Contigo Nicolás Maduro, ¡vamos avanzando!